La matanza del Templo Mayor En la conquista de México hubo un hecho en el cual los españoles llevaban a cabo una masacre contra la clase noble de los mexicas. Estos últimos se encontraban llevando a cabo una celebración venerando al dios Huitzilopochtli, el dios tutelar. Quien encabezaba la matanza era Pedro de Alvarado. A este español los indígenas lo llamaban Tonatiwu, el sol. El contexto que había en torno a la conquista de México se caracterizaba por fuertes disputas y luchas entre los mismos españoles, ya que había riquezas de por medio. En los momentos en que sucedía la matanza del Templo Mayor, Hernán Cortés se había trasladado hacia las costas del Golfo, ya que Pánfilo de Narvaez se encaminaba desde Cuba para enfrentarlo y entonces Cortés salió a encontrarlo. Luego de la masacre, los españoles se refugiaron en donde habían estado hospedándose, con mexicas deteniendo y poniendo prisionero a Motecusoma, Xocoyotzin. Los mexicas reaccionaron sitiando a los españoles y cuando regresa Cortés desde el Golfo de México, halló una tenochtitlán convulsionada. Luego no tuvo más remedio que evacuar la ciudad el 30 de junio de 1520. La matanza fue una muestra más de la barbarie y el salvajismo, que caracterizaba a los invasores europeos de la época.